Bueno, la gente debe saber, ocurrió el fin de semana pasado, recordamos, hace un breve raconto, hubo un paro cuando se jugaba un partido de local, luego se sucedieron las reuniones, esta mañana hubo otra, y vamos a preguntar después qué pasó esta mañana, y mañana hay un plenario de delegados donde ahí se va a decidir qué va a pasar en el partido del fin de semana que juega unión de local, si va a haber o no servicio de colectivos. Como verán ustedes, bueno, se han reunido aquí los choferes que, bueno, obviamente son de diferentes líneas, pero les vamos a preguntar a ellos, porque muchos han hablado de los problemas, los delegados han hablado de los problemas que padecen, pero queremos preguntarles a ellos, contame tu nombre y de qué línea sos chofer. Oscar Galeano, de la línea 5. ¿Qué es lo que vivís a diario cuando hay un partido, por ejemplo? Un día muy complicado para nosotros, porque tenemos mucha inseguridad en el tema del transporte de las personas que viajan hacia la cancha. ¿Qué pasa arriba del colectivo? Y pasa de todo, pasa de todo, se portan muy mal, porque se suben arriba los techos los coches, se van colgados las ventanillas con los cuerpos afuera, no te dejan cerrar las puertas. ¿A vos te ha tocado manejar un colectivo con gente parada arriba del techo? Sí, me ha tocado, me ha tocado y lamentablemente uno sufre mucho. ¿Qué pasa si se te cae uno, por ejemplo? No manejas más, así de simple. Si se te cae uno, se te lastima grave o se te... Vayamos al otro extremo, que se mate la persona, no manejas más, porque la ley de tránsito no te lo permite que vos lleves un pasajero colgando ni de una puerta ni de una ventanilla y menos río un techo. ¿Ustedes atinan a decirle que no o directamente ya no hacen más nada? Y no, porque no hacen caso si no tenés que parar la unidad y dejarlo abandonado ahí, porque no tenés forma de hacerlo bajar. Ellos lo toman como una diversión, pero es un peligro, para ellos y para nosotros. ¿Cómo es tu nombre y de qué línea sos chofer? Juan Serafini, línea 9. ¿Qué es lo que vivís cada vez que hay partido? No, es una situación así un poco incómoda, por lo que se vive tanto nosotros los choferes, por todo lo que estamos arriesgando, y también los pasajeros, que es incómodo por la situación que se vive ahí adentro. ¿A veces se ponen violentos con los choferes? No me ha tocado a mí el caso, pero sí, sí, es difícil de controlar, como decía acá mi compañero. ¿Qué pasa? ¿Suben alcoholizados? ¿Suben drogados? ¿Qué pasa? Sí, de todo un poco, o sea, no hay forma de decirle qué es lo que deben hacer, ¿no? No, suben, sí, incluso saben subir con bebidas y lamentablemente uno no le puede decir que no, porque tiene un problema bárbaro. ¿Y en ese colectivo van pasajeros comunes, digamos, que no van a la cancha? ¿Conviven con los hinchas? Sí, sí, gente que incluso molesta porque hay gente que va a trabajar, que van a hacer sus cosas. Me ha tocado escuchar casos de compañeros que le han subido así de prepotón, me hinchaba como quien diría, y lo bajaron a todos y prácticamente como que secuestraron el coche, lo llevaron directamente a la cancha. Yo voy a preguntar una tontería, pero no sé, ¿les cobran boletos cuando suben? No, en serio, lo pregunto en serio. Nada, no se le puede cobrar, es imposible cobrarle, sube todo un malón así. Es imposible. No, 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 no hay seguridad. A ver, otro por acá, tu nombre y en qué línea trabajas. Mi nombre es Miguel y trabajo en la línea continental, en varios recorridos de la línea, y también estamos preocupados por nosotros, por los pasajeros, porque cuando hay partido tenemos que hacer uno, esquivar el recorrido habitual por la gran cantidad de gente que se acumula por el tema de la cancha cuando hace Colón. Nosotros pasamos mayormente cerca del Estadio Colón y también uno va incómodo porque se sube, una que no te van a pagar boletos, y la otra es que nosotros vamos incómodos porque van a los altos, te abren la puerta trasera y van arriesgando su integridad física y nosotros vamos preocupados por eso, porque imagínate, vamos a cruzar el puente carretero con las puertas abiertas, sea verano o invierno esto. Ellos tienen impunidad para todo, por eso yo lo que ojalá se solucione por la seguridad de nosotros y los pasajeros y sobre todo sobre ellos, porque ellos ven descontrolados, tomados, no se dan cuenta del peligro que también llevan a riesgo ellos mismos. Así que estamos preocupados y ojalá que esto se solucione una vez por todas porque queremos trabajar más tranquilos. ¿Su nombre y la línea? Línea 10, Adrián Franco es mi nombre. ¿La policía qué hace? No tiene control. Queda en evidencia que no tiene control sobre estos problemas que tenemos. Resumiendo un poco lo que dicen los compañeros, nosotros somos los responsables de todo lo que ocurre debajo de la unidad y arriba de la unidad. Por lo tanto, es una situación muy difícil. Y el policía, bueno, yo los entiendo, quizás un agente, dos agentes que suban, no creo que sea fácil que puedan controlar el problema que ocurre arriba del coche como así también abajo. Como chofer que la vive en cada partido, ¿cuál crees que sería la solución? ¿Efectivos arriba de la unidad? Porque quizás los delegados tengan una visión y vos como chofer tengas otra. ¿Cuál podría eventualmente ser una solución para esto? Yo no encuentro solución. Arriba del coche, un efectivo, no creo que sea la solución. Al contrario, me parece que sería peor.